Muy buenos días, muy buenos días. Aquí en España es muy buenas tardes, casi buenas noches. Pero bueno, buenos días si estás viendo este vídeo o bien de día en España otro día o bien de día en Latinoamérica o donde estés viendo el vídeo. Hoy es el tercer vídeo de los siete días, así que va a ser un vídeo relativamente corto porque es un tema que bueno, que es interesante pero que bueno, que digamos que tiene las cosas fijas. Entonces, conforme vais entrando vais saludando y así las personas que estáis por aquí, si es que Facebook me las quiere decir porque Amparo, muy buenas. Bueno, daros por saludado todos los que estáis entrando. Vamos a hablar hoy del tema de la higiene de cachorros, cómo enseñar a nuestro cachorro que haga pipi en su sitio, en el sitio donde, hola Marta, donde queramos enseñarle. ¿Por qué hablo de ese tema? Uno, porque era uno de los temas solicitados y dos, porque precisamente tengo aquí una perra que tiene seis meses que todavía no tiene 100% aprendido todo ese tema de los pipis en su casa y aún se lo hace en el empapador, bueno algunas veces no, cada día se lo hace en el empapador, ¿vale? O sea, no tiene todavía muy fijado el tema de pipi en la calle. Hola Evita, Kiko. Entonces, esto es realmente anormal en el sentido de que un perro con seis meses ya tiene que ser capaz de hacer pipi y caca fuera de la calle. El tema es que para conseguir esto necesitamos una rutina en los horarios, ¿vale? Eso es impepinable. Sin rutina en los horarios, el perro al final, lo que pasa es que de cachorro le enseñamos a hacer pipi en el empapador, en los periódicos, donde, hola Pablo, ¿cuánto tiempo sin hablar? O donde la hayamos enseñado. Y entonces lo que pasa es que, claro, que si luego no mantenemos una rutina medianamente fija y con los momentos cruciales en los que el cachorro sí o sí va a hacer pipi para poder enseñarle, lo que pasa es que este perro crece con la concepción no por concepción, ¿eh? No por el nombre. Con la condición de que realmente donde se tiene que hacer pipi es en el empapador, ¿vale? Entonces, hay perros que tienen cinco, seis, siete, ocho meses que se siguen haciendo pipi dentro de casa. Insisto que esto no es lo normal y no debería ser lo normal. Pero si no tenemos rutina, va a ser difícil. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo cuando se tiene un cachorro y queremos enseñarle a hacer pipi fuera de casa? Mirad, es terriblemente fácil enseñar a un cachorro a hacer pipi fuera de casa. Lo que pasa es que necesitamos ponernos las pilas, entre comillas. Y aquí dependerá también de los horarios que tengamos de trabajo o si hay más gente en casa o no. Evidentemente, si cogemos un cachorro y tenemos un trabajo que estamos ocho horas fuera de casa, evidentemente se va a hacer pipi sí o sí. Y si vivimos solos o la pareja, los dos, trabajan fuera de casa en el mismo horario, sí o sí se va a hacer fuera de casa. Pero es que con esos horarios no tendría un cachorro. Eso para empezar, ¿vale? Entonces, yo cuando tengo clientes que tienen cachorros que lo que quieren es trabajar, este tema de los pipis, las personas que me hacen caso al 100%, y he tenido casos porque muchas veces sabéis que no os hacéis caso y al final no se consigue tampoco muchas cosas a veces, ¿no? Porque no tengo tiempo, porque no sé qué, no sé cuánto, por horarios, etcétera, etcétera. Hablo de este tema, ¿eh? Pero cuando sé que me he encontrado familias que han estado al 100% comprometidas, que han tenido margen de horarios para poder hacerlo, bien porque trabajan en casa, bien porque no trabajan, etcétera, el resultado es 100% exitoso. Es decir, llegas al cachorro en casa y desde el primer día no se hace ni un solo pipi dentro de casa, ¿vale? Entonces el perro crece enseñado ya a que tiene que hacerlo fuera de casa. Si al perro lo acostumbramos, una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un cachorro y vivimos en un piso, no vivimos en una casa, que es más fácil por el tema del jardín, o no tenemos terraza y no podemos sacarlo a terraza para hacer como un lavabo para ellos, pero fuera de la casa para que el perro entienda un poquito la diferencia de contextos. Si vivimos en un piso en el que no tenemos estas herramientas, evidentemente vamos a tener que poner, vamos a tener que poner empapadores, periódicos, etcétera. Lo que sí que recomiendo es que lo hagamos en una zona acotada, donde el perro distinga muy bien cuál es la zona de baño a cuál es el resto de las zonas. Evidentemente no pongas la zona de baño cerca donde está la comida y la bebida del perro, porque es antihigiénico. Los cachorros nacen, o sea, son limpios de por sí, son limpios de por sí porque la madre se encarga de realmente de mantener limpia la zona, ¿vale? Luego otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, aparte de intentar tener esa zona acotada, bien con algunas maderas, bien con algunas rejillas, o sea, como que sea realmente un cuarto de baño para el perro, ¿vale? Para el cachorro, para que lo distinga. Luego otra cosa es el tema de cuándo el perro va a hacer pipí. Evidentemente no es lo mismo un cachorro de dos meses que un cachorro de cuatro, que ya deja de ser cachorro y empieza ya la juventud. Pero no es lo mismo, la capacidad de espera no es la misma, la capacidad de retención no es la misma y la capacidad de aprendizaje en ese sentido tampoco es la misma. Digamos que el de cuatro meses pues ya tiene más cosas aprendidas, para bien o para mal y eso nos va a afectar también. Hay una serie de momentos en los que es crucial que llevemos a nuestro cachorro a la zona de baño. La primera es la más importante, que es la que a veces no consigo que se haga porque, insisto, por horarios, por pereza, por muchas cosas, es el primer pipí de la mañana. Yo siempre digo, el primer pipí de la mañana es el más importante, porque sí o sí, evidentemente si el cachorro duerme contigo y tú escuchas cuando se levanta, o si duerme toda la noche, porque si el cachorro puede levantarse en cualquier momento durante la noche y acceder al baño o hacerse pipí, lo va a hacer porque no va a tener capacidad de retención. Pero si el cachorro te duerme toda la noche, que suele ser muchas veces lo habitual, lo que pasa es que si aguanta toda la noche y duerme con nosotros, nada más levantarnos, pero aquí entiendo que depende de donde vivas puede ser un poquito más caótico. Si vives en una casa es muy fácil, si vives en una zona más bien apartada también, aunque sea un piso, si vives en un bajos también es muy fácil, si vives en un ático y un ascensor es terriblemente difícil, porque lo primero que tienes que hacer cuando te levantes, cuando te levantes tú y cuando se levante el cachorro es, antes de que te laves la cara, antes de que hagas pipí tú, antes de que te vistas, nada, te pones una chaqueta, las zapatillas y te vas corriendo con el cachorro al sitio donde tiene que hacer pipí, si puede ser fuera, mejor. Ese es el más importante, porque si empezamos el día habiéndole enseñado al cachorro dónde tiene que hacer ese pipí, habremos ganado un porcentaje bastante amplio en esta rutina de enseñar al cachorro. Luego, depende de la edad que tenga, yo siempre digo que entre los dos y los tres meses, como mucho cada dos horas habría que llevarlo al baño. Si es un jardín, al jardín, si es un bajos podemos llevarlo justo enfrente y que haga pipí, si es una casa pues al terreno, si es la terraza y hemos acotado un trozo de terraza para que sea el baño pues a la terraza, ¿sabes? Cada dos horas llevarlo ahí, ¿por qué? Porque más o menos es el tiempo que un cachorro va a aguantar, insisto, dos o tres meses. A partir de los tres meses yo siempre recomiendo aumentar media horita la retención, o sea, esperar dos horitas y media. Pero claro, insisto, para sacarlo cada dos horas o cada dos horas y media, tienes que tener posibilidad de poder hacerlo, bien porque trabajas en casa, bien porque no trabajas o bien porque siempre hay alguien en casa, ya sea la pareja, madre, hermanos o lo que sea. De esta manera reducimos muy, muy mucho el tema de los pipis dentro de casa. Cuanto más los reduzcas, antes aprenderá el cachorro a que dentro de casa no se lo tiene que hacer. Cuanta más permitas que el cachorro se lo haga dentro de casa, más tiempo te va a llevar enseñarle a hacerlo fuera, aunque tenga seis meses. Si el cachorro sabe, aprende que dentro de casa es donde estamos premiando además para que se lo haga, luego tenemos que tener en cuenta que esa transición a la calle tenemos que hacerla con delicadeza, entre comillas, en el sentido de que no puedes reñir al perro por hacer algo que tú le has dicho que estaba bien hasta hace dos días, porque el cachorro no va a entender nada y eso tienes que entenderlo. Durante un tiempo tú le vas a decir y tú le vas a premiar que hacer el pipi dentro de casa en el empapador está correcto. Conforme vaya creciendo y quieras hacer la transición a la calle, lo que tienes que tener en cuenta es que tú le has dicho que está bien haceselo en el empapador. Por lo tanto, en esa transición, si se le escapa o lo hace dentro del empapador, no le tienes que reñir porque no va a entender absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es aumentar las exposiciones a la calle para que el perro se lo haga en la calle y poder premiarlo en la calle. ¿Qué más? Luego hay una serie de momentos, aparte de cada dos horas en un cachorro, hay una serie de momentos en los que son cruciales para llevarlo a hacer pipi. Una es, ya lo he comentado, cuando te levantas, cuando te levantas por la mañana. Otra es cuando el cachorro se levanta de cada siesta. El cachorro va a dormir mucho, va a dormir muchas siestas. En cada siesta, cada vez que se levante, va a hacer pipi, fijo, ¿vale? Entonces, si tú controlas estos tiempos, vas a tener mucho ganado. Cada dos horas el pipi de la mañana y después de cada siesta diurna que haga. Y luego, en el caso de que juegues mucho con él o haya otros perros en casa con el que el cachorro juegue y tal, después de los juegos así intensos, el cachorro normalmente también va a hacer un pipi. Esos son momentos en los que, si estamos atentos, podemos realmente coger al cachorro y llevárnoslo al cuarto de baño, a la calle, a la terraza, al jardín, donde sea, para que haga pipi y poder premiarlo. El tema de la caca, cuenta que son aproximadamente, más o menos, 20 minutos, media hora después de cada toma de comida. Otra cosa muy importante a la hora de la cacota, a la hora del popó, es que es muy fácil ver cuando un cachorro va a hacer caca, porque va a empezar a dar vueltas sobre sí mismo, ya sabéis que empiezan a dar vueltas hasta que hace caca, ¿no? Pues si estamos muy pendientes del cachorro, claro, si no hacemos ni puñetero caso al cachorro, o nos liamos a hacer cosas y no lo miramos, muy posiblemente se vaya mejor a algún sitio, tiene 3.000 vueltas y termina haciendo caca. Entonces, si estamos muy pendientes y vemos que el cachorro empieza a oler el suelo y a dar vueltas, ahí, evidentemente, y voy a ser un poquito escatológica, vemos que es como que empieza a abrirse un poquito el culete, va a hacer caca, va a hacer caca. Entonces, llévate al cachorro en ese momento, llévate ahora al cuarto de baño y que lo haga ahí, que no pueda salir. Por eso es importante que si montas un cuarto de baño en casa, si pones empapadores, acótalo para que no tenga todo el sitio del mundo para poder hacer pipi y caca. Hablo del momento de aprendizaje. Una vez aprende a hacerlo en el empapador, ya va a ir al empapador a hacerlo, ¿vale? Luego lo que te va a costar es la transición a la calle. Y nada más, esto es lo que os quería comentar con el tema de lo de la higiene. De verdad, si tenéis tiempo para poder dedicárselo, para poder sacarlo, yo siempre digo, bueno, no voy a entrar en ese tema, pero si tenéis jardín o tenéis terraza y tal, son buenos sitios para que el cachorro diferencie dentro de casa con fuera, ¿vale? Y lo tendréis mucho más fácil. Y a partir de aquí dependerá de los horarios, ¿vale? Voy a saludaros y ya, bueno, ya hemos llegado al final del vídeo. Ya más no os puedo decir porque ya está todo dicho. Hola, Carlos, Carmen, Maite, José Luis, Luis, Sandra, José María, Irene, Rosa, la media tiene mes y medio, ¡ay, mes y medio! Pues ya puedes currarte todo esto que estamos comentando, Rosa. Araceli, Paqui, Guadalupe, Ángel, Rosa, dice, yo le pongo un papador pero no termina de hacer todos los pipis en él y las cacas las hace en mi alfombra. Rosa, tiene mes y medio, tienes que tener mucha paciencia, observar mucho y siempre que veas movimientos y todos los tiempos que he comentado, llévalo al cuarto de baño, intenta acotarlo de alguna manera, ¿vale? Lo que es el espacio para que él sepa distinguir los espacios. Y sobre todo muy, muy al loro, muy al loro. Con mes y medio no esperes ni las dos horas, o sea, yo te diría que un poquito menos. Mar, Rosa María, muy buenas, Antonio, Alcides, Cristina, Concepción, Pepi, Yul, Eusebio, Amparo, bueno, hola Arián, ¿vale? Pues esto es lo que os quería comentar, insisto, es relativamente fácil el poder hacerlo. Nagot se comía los periódicos, bueno, son cosas que tenemos que estar muy al loro para poder impedir que hagan estas cosas y si a lo mejor no podemos poner periódicos y podemos poner empapador porque así no se los come, pues lo cambiamos, ¿sabes? Y sobre todo no dejar, o sea, los periódicos o empapador no es un lugar donde el cachorro tenga que pasar el día, es un momento puntual donde tiene que hacer su pipi y su caca y luego se tiene que ir. Por eso es interesante el tema de acotar el espacio, porque para que no se tome esa zona como zona de juego. Esa zona es zona de baño, no es zona de juego, ¿vale? Y el cachorro tiene que poder saber distinguirlo, pero para eso depende de nosotros. Chicos y chicas, que paséis el resto del día del día del trabajo, que aquí estoy yo trabajando para celebrar el día. A ver, L dice, buenas tardes. Adopté a Shana hace dos meses y tiene aproximadamente un año o año y medio, pero hacía pipi y caca donde pillaba, no sé de dónde bien estuvo en perrera. Si está en perrera, aprenden a hacerlo incluso donde ellos comen, porque un perro cuando está en perrera se les enseña a ser sucios directamente, porque tienen que hacer caca y pipi en el mismo sitio donde luego comen y donde duermen. Entonces, es una pena porque se les enseña que no tienen más remedio que ser sucios. Entonces, luego eso en casa, pues si no ha vivido nunca en casa, es posiblemente que repita los patrones. Si ha vivido anteriormente en casa, aunque luego haya estado en perrera, es posible que se acuerde de que dentro de una vivienda no se tiene que hacer, pero vas a tener que hacer un poquito el mismo proceso que con un cachorro. El empezar a sacar a la terraza cada hora o dos horas y después de comer por la mañana, sobre todo a la calle también, como cachorros, perfecto. Mi intención es que mientras estoy trabajando tienen la terraza para las necesidades urgentes, pero fuera no lo hace siempre y a veces en cuanto llegas hace pis en casa, después de 45 minutos en la calle. Ahora lo hace fuera, pero a veces lo mismo, según llegas hace pis en casa otra vez. El otro día según comió la saqué como siempre, no hizo nada, según llegó a casa se hizo caca adentro. Bueno, tienes que tener paciencia, es como si tuvieras un cachorro, ¿vale? Entonces, es lo que digo, tu perra tiene el patrón de hacerse pipi y caca adentro, que es lo que se enseña en las perreras, ¿no? Tienes que hacer pipi y caca adentro porque no se sacan normalmente, ¿vale? En las perreras. Entonces, no hay más tutía. Ella ha aprendido a hacer las cosas así. Entonces, tienes que tener mucha paciencia, ya lo estás haciendo muy bien, es seguir, no tener en cuenta estos momentos y saber que a lo mejor si no lo saques justo después de comer, sino que espérate 20 minutitos después de comer, ¿vale? Porque no va a comer y hacer caca de golpe, sino que va a comer, va a hacer un poquito la digestión y luego va a hacer caca. Y luego el tema de la estimulación, el tema caminando. O sea, espérate realmente por la noche, en este caso, o cuando sacas a hacer caca, a que le haga fuera. O sea, mantenerlo en movimiento, porque el movimiento lo que hace es trabajar los intestinos y provocar que hagan cacota, ¿vale? Pero no que coma y te lo lleves. Que coma 20 minutitos, media horita y todo esto lo llevas, ¿vale? Hola, Plácido. Bueno, chicos y chicas, encantadísima de que hayáis estado por aquí en el Día del Trabajador. Araceli, si ves que no pasa de noche o nada, en el momento de entrar a casa, corta la intención y vuelve a salir. Es una idea. O sea, sí, si le vemos la intención de hacer caca, sí. Normalmente la intención de hacer caca es muy fácil de identificarla porque tienden a dar vueltas, ¿vale? Tanto el cachorro como el adulto. Con lo cual, si tienes la opción o si ves que quiera hacer caca, llévatelo otra vez a la calle corriendo. Esa, desde luego, es una opción que la comenta aquí Araceli. Si ves la opción, si ves la caca luego, ya no hay más tutía. Pero si puedes, si tienes la opción, la caca es más fácil de identificar que el pipí, ¿vale? Voltas gracias a Araceli, iba a decir. Araceli. ¿Según comes hacer pis instantáneo? No. Según comes no es hacer pis instantáneo. Sabrá pis instantáneo si se estaba haciendo pipí de antes. Pero no, no es comer y hacer pipí o comer y hacer caca. O sea, comer y 20 minutos, media hora después de hacer cacotas y el pis va indiferente del tema de la comida. Evidentemente, si bebe muchísima agua, pues posiblemente en 10 minutos o así el perro te va a hacer un pipí. Depende también de lo que beba, ¿vale? O de lo que coma, que esté hiper mega hidratado también. Ahora María José. Chicas y chicos, que paséis el resto del día del Día del Trabajador. Si estáis en Latinoamérica, disfrutad el día que os queda. Entero, casi entero. Y nada más. Que nos vemos mañana en el vídeo número 4 del reto de los 7 días. ¿Vale? Buenas noches. Chao, chao. Nos portamos bien.